Rojo, naranja, amarillo, verde, azul o morado, como quiera que lo pintes, tu futuro está premiado. Tropical en cuatro ruedas, tu suerte viene a pintar. Con cinco carros del año y un montón de premios más. Pinta tu vida de premios con Pinturas Tropical. Por la compra de dos calones de Pinturas Tropical recibes un boleto con el que podrás ganar cinco Renault Fluence, iPad, laptops, electrodomésticos, premios en efectivo y fines de semana en hoteles de lujo. Pinta tu vida de premios con Pinturas Tropical. Más información en la prensa.